N1 T3D3 Llamada a la herramienta N2 G94 Avance en milímetros minutos F100 N3 G00 Posicionamiento rápido G90 Cotas absolutas G97 Velocidad de giro del cabezal Revoluciones por minuto G71 Programación en milímetros Posición de la herramienta en X70 Z50 S800 Velocidad de giro del cabezal M3 Arranque del cabezal N4 G00 X53 Z0 Posicionamiento de la herramienta Para el inicio del refrentado N5 G01 X-0.5 Realizamos el refrentado N6 Z3 Alejamos la herramienta en el eje Z N7 N7 G00 X53 Posicionamiento de la herramienta Para el inicio del ciclo G82 N8 G01 Z0 Acercamos la herramienta en el eje Z N9 G82 Ciclo fijo de refrentado de tramos rectos Cota X del punto A X40 Cota Z del punto A Z-60 Cota X del punto B Q20 Cota Z del punto B R-20 Paso máximo C 0.65 Distancia de seguridad 0 Demasía en el eje X L0 Demasía en el eje Z M0 Velocidad de pasada final F0 Velocidad del acabado H0 N10 G00 Z50 Alejamos la herramienta en el eje Z N11 M5 Parada del cabezal N12 Final del programa Y con esto terminamos la programación Vamos a ver la simulación Vamos a ver la simulación N11 G82 Local G82 Kon L0 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 Gracias. Gracias. Hasta un nuevo video.